...que intentaron afectar sus elecciones, no pudieron hacer ningún, ningún evento. Y a pesar de que tuvimos muy pequeñas diferencias en algunos municipios, el comportamiento de la gente fue de resaltar. Y todo esto porque hoy estamos integrados con ustedes. Hoy necesito que ustedes puedan ver en los líderes que estamos encamuflados sus co-equiperos, sus ayudantes, sus respaldos, quien está buscando tres cosas fundamentales. Y esto quiero que quede como escrito en piedra. Los soldados de Colombia hoy tenemos el Plan Bicentenario Héroes de la Libertad, que tiene tres fundamentos muy importantes. El primero, apoyar el arraigo de los campesinos a que puedan recuperar su condición de agricultores, su condición de ganaderos, su condición de personas que viven del campo, y eso lo hacemos a través de la seguridad multidimensional. Segundo, para cada uno de ustedes, la gobernabilidad para la cual fueron elegidos. Y ahí la responsabilidad de nosotros pasa por ayudar, por aportar y por generar la seguridad a líderes sociales, a ustedes. Y nosotros como defensores primarios también de derechos humanos, nos suscribimos a eso. Y tercero, la construcción de ese Estado, que desde el Gobierno Nacional, con la norma del señor Presidente, y todo el desarrollo de sus planes de desarrollo, que deben suscribir a partir de enero, vamos a aportarle para que sea el Catatumbo, el norte de Santander, esa esquina productiva, esa despensa agrícola, ese polo de desarrollo que necesita el nororiente de Colombia. Ahí quiero que tengan claro que estamos suscritos a lo que ustedes necesitan. Por eso, con la venida, señor Gobernador, quiero extender una invitación para que a través de la sociedad o de ustedes mismos puedan ir los que puedan. Coordinamos la fecha antes de que reciban a la 30ª Brigada. Y presentarles a ustedes el plan que tenemos de seguridad. El plan de zonas futuro, donde tenemos un enfoque a los PDET, pero también un esfuerzo a lo que no es PDET. Entonces, las vías tenemos que asegurarlas y cómo vamos a ver un 2020, partiendo de esos resultados que hemos tenido muy positivos en el 2019. Y antes, dejarles a ustedes en su gestión del 2020 a 2024, un trabajo que es de ustedes, para ustedes y para Norte de Santander. Muchas gracias. Señor Leal, muchas gracias. Yo quiero aprovechar esta oportunidad para insistir en la necesidad de que entre todos podamos construir caminos que nos permitan identificar esos temas estratégicos, trabajarlos de manera conjunta y fundamentalmente el tema de las fuerzas militares, de la policía y el ejército, son una herramienta fundamental para sacar adelante los temas que a partir del mes de enero en la construcción de nuestros planes de desarrollo requerirán el acompañamiento también de esos ejes estratégicos en materia de convivencia, de seguridad y de paz. Por eso, quisimos aprovechar esta oportunidad para que el general y todo su equipo pudiera compartir el mensaje con ustedes. Vamos a coordinar entonces la acción de tal manera que quienes puedan, antes de terminar el año, poder reunirnos con el general nuevamente y poder recibir esa información de primera mano. De tal manera que muchas gracias, general, a usted por poder compartir este espacio, al coronel y al mayor y a todos y cada uno de ustedes. No sé si haya la forma de darles o a través de alguno de sus colaboradores, algún contacto para poder tener esa relación directa con cada uno de ustedes. Qué bien, doctor. Sí, por favor, quiero que anoten el teléfono institucional del comandante de la división. Les aclaro para aquellos que pueden dar la pregunta. Yo respondo por seis departamentos. Boyacá, Santander, Norte de Santander, Sur de Bolívar, Sur de Cesar y una parte de Antioquia. Pero el señor coronel Morales tiene la misión solamente de Norte de Santander. Entonces, mi teléfono institucional es 312-546-7876. 312-546-7876. 24 horas, 7 horas de la semana. A la hora que sea, llámenos por cualquier iniquitud. Un incendio, un supuesto problema de seguridad o simplemente ayudarle a alguien, estamos atentos. Y el señor general, coronel Morales. Bueno, yo aprovecho también para felicitarlos nuevamente, pedirle a Dios que los guíen, esta responsabilidad tan grande, pero, y que sepan que cuentan con sus soldados de la segunda división y en especial de la brigada 30, la cual comando. Yo soy el coronel Rodolfo Morales Franco. Como lo hablaba mi general, tengo 33 municipios y dos del Cesar, lo que es el sur de Tibur, hasta Ocaña y Pamplona, teniendo en cuenta el mando, el control territorial que le pertenece a la brigada. Mi número de celular es 313-395-8909. 313-395-8909. Bueno, buenos días para todos. Mi nombre es Fernando Arias Fabián, soy mayor del ejército, oficial de acción integral de la segunda división y coordinador del equipo de FEIN Colombia. La segunda división tiene priorizado el norte de Santander, en especial Catatumbo, para la acción integral. Entonces, estamos a disposición de todos ustedes para el servicio y para sacar adelante la gobernabilidad en el departamento. Bueno, muchas gracias, general coronel Mayor. Y a todos ustedes, entonces continuemos con nuestra tarea de inducción. Bueno, entonces retomemos, por favor. Les decía yo hace un momento que tenemos cuatro desafíos importantes. Uno, ser una administración inteligente. Segundo, ser una administración abierta. La tercera, ser una administración comprometida. Y por último, ser una administración fácil. Había terminado mi intervención a pedido del señor secretario de Planeación, que por razones de su trabajo no puede estar aquí con ustedes, pero aquí va a estar presente todo el equipo de planeación del departamento. Entonces, alcaldes, para abordar esos cuatro desafíos, la administración departamental cuenta con un equipo de profesionales muy competentes y muy preparados en todos los temas. Pero en el día de hoy lo que queremos abordarles, lo que les queremos presentar es cómo la Secretaría de Planeación, su estructura está diseñada justamente para apoyar la gestión territorial local. Y hoy les vamos a compartir solamente en un conversatorio, porque vamos a tener mucho tiempo para trabajar, no solamente conversar, sino trabajar. Les vamos a presentar las áreas estratégicas en las cuales vamos a trabajar y que indiscutiblemente van a ser una herramienta fundamental para abordar esos cuatro desafíos que les mencioné en un comienzo. Entonces, la Secretaría de Planeación les va a apoyar durante todo su periodo de gobierno y no para abordar el tema del ordenamiento territorial, para abordar el tema del fortalecimiento de las finanzas territoriales, para la implementación o continuar con la implementación del modelo integrado de planeación y gestión, para el tema del banco de programas y proyectos y la formulación de proyectos en la metodología MGA, el uso de los recursos de regalías. Esos son como los temas importantes que vamos a conversar en el día de hoy. Quiero abordar inicialmente con el modelo integrado de planeación y gestión. Este modelo es quizás la herramienta más importante que se ha diseñado para justamente apoyarlos en el ejercicio de la gestión pública, ya que este modelo tiene siete dimensiones, tiene 17 políticas. Ayer ya hoy tenemos 20 políticas que se deben implementar justamente que les van a facilitar ese ejercicio, ese ejercicio de formulación, preparación, aprobación, seguimiento, evaluación del plan de desarrollo y las políticas que se requieran a nivel local. La implementación del modelo es continuar con la implementación del modelo. La implementación del modelo no tiene una fecha de caducidad. Los cuatro años vamos a estar trabajando en ese ejercicio. Los cuatro años vamos a evaluar anualmente cómo vamos y cómo ese cómo vamos, cómo ha decidido realmente en el ejercicio de su gestión. Entonces, en ese modelo les van a orientar en el tema de qué importante es tener un buen equipo de trabajo a su lado. Qué importante tener un talento humano competente y comprometido para apoyarlos en la toma de decisiones y qué importante es saber que el personal tiene que ser un personal que tenga las competencias y las habilidades y destrezas para el ejercicio de la gestión pública. Y les voy a enseñar igualmente que la movilidad del personal no es una buena estrategia para su ejercicio institucional. Como también es muy importante ubicar a las personas en el sitio que les corresponde y utilizar en el mejor modo del uso de la palabra sus competencias, habilidades y destrezas. Entonces, este modelo, señores, vamos a continuar en ese ejercicio de implementación. Es un modelo que anualmente vamos a establecer, vamos a hacernos autodiagnósticos, nos van a evaluar a través del índice de desempeño institucional, nos vamos a reconocer en dónde estamos fallando y ese reconocer en dónde estamos fallando es que debemos determinar planes de acción y de mejora cómo vamos a abordar la situación para mejorar el ejercicio de la gestión pública. Entonces, señores y señoras, este es un tema que vamos a continuar trabajando con ustedes. ¿Quién es el líder de este proceso? El señor alcalde conjuntamente con su secretario de planeación. Esas son las dos personas con las cuales nos vamos a relacionar de manera periódica, yo diría más que periódica permanente. Van a contar con el apoyo y la asesoría de quienes habla, Florestela Aguirre, que tiene también la tarea de la implementación del modelo a nivel departamental. Esto es una política nacional que a lo que le apunta es que seamos unas administraciones locales mucho más eficientes y cercanas al ciudadano. Este es el tema del modelo integrado de planeación y gestión. Me acompañan también mis compañeras, Nancy Buitrago, que les va a hablar sobre el tema del ordenamiento territorial. Nancy, por favor. Buenos días, señores alcaldes. El gobernador encargado, Anel Pibalaguera, y nuestro gobernador electo, doctor Silvano Serrano, asesores de las alcaldías y demás personas asistentes. Básicamente, vengo representando el área de planificación e información territorial que van de la mano, la planificación con la información y en este tema voy a hablar del ordenamiento territorial como un instrumento de planificación que debe estar articulado en estos momentos que ustedes inician periodo de gobierno con la elaboración de los planes de desarrollo municipal. No deben dejar de lado los programas de ejecución que están incorporados en los planes municipales de ordenamiento territorial y por esta razón voy a darles el estado de las cosas como están los municipios porque hemos logrado un gran avance en la actualización de los planes de ordenamiento territorial en el departamento y los municipios han venido empoderándose de esta herramienta tan importante para el desarrollo territorial. El municipio de Villa del Rosario ya tiene una revisión general que fue adoptada en el año 2014 y está en el tiempo de hacer un ajuste a su plan básico de ordenamiento territorial en el corto plazo. Esta es una oportunidad para el nuevo alcalde de hacer una revisión de cómo está su plan de ordenamiento y hacer los ajustes necesarios de acuerdo a las condiciones actuales del territorio. Tenemos unos municipios que tienen revisión general como son Gramalote, San Cayetano, La Esperanza y Pamplonita. Hicieron unos diagnósticos muy buenos, muy completos del territorio pero en sus acuerdos municipales tienen bastantes falencias. No sirve de nada hacer unos documentos técnicos, unas investigaciones, unos estudios a detalle donde nos dicen cuál es la situación del territorio y cuáles son las acciones que se deben desarrollar frente a él, si en el acuerdo no quedan estipuladas las normas urbanísticas, no quedan establecidos los modelos de ocupación, los sistemas estructurantes, todo el contenido ideal que deben tener los planes de ordenamiento territorial y realmente el instrumento no va a servir para el desarrollo territorial. Por eso, estos municipios mencionados, Gramalote, San Cayetano, La Esperanza y Pamplonita, la Secretaría de Planeación ha hecho unas observaciones al contenido de sus acuerdos, a la cartografía y deben hacer unas correcciones porque tienen unas inconsistencias de carácter técnico legal, que si no se hacen esas modificaciones pueden tener implicaciones fiscales y penales para los actuales alcaldes. El municipio de Bucaracica ya ha subsanado las correcciones que le recomendó la Secretaría de Planeación Departamental, en estos momentos ya empieza en una etapa de implementación, tiene que hacer un plan parcial porque ha establecido una zona de expansión urbana y ya tienen que empezar a desarrollar su plan de ordenamiento y también debe hacerle anualmente su seguimiento y evaluación a este plan de ordenamiento para ver cómo está cumpliéndose su parte programática. Hay municipios que tienen vigencia hasta el 31 de diciembre de 2009 que son Bochalema, El Tarra y Convención. No obstante, estos municipios deben entregarle a los alcaldes un avance en el alistamiento, en la identificación de los puntos de revisión que deben hacerse para poder empezar la etapa de revisión general a estos esquemas de ordenamiento territorial. Y hay 16 municipios que hicieron contratación durante el año 2018 y 2019 para la elaboración de los respectivos documentos técnicos y desarrollar la etapa de formulación, la cual a la fecha la Secretaría de Planeación o la Gobernación de Norte de Santander no ha obtenido una radicación formal de que estos planes de ordenamiento ya hayan sido adoptados mediante acuerdo municipal. Por tanto, los alcaldes deben estar pendientes de que los municipios entreguen los documentos en la etapa en que quedaron. Si ya fueron concertados con Corponor, si ya fueron concertados con el Consejo Territorial de Planeación y si ya incluso proyectaron su acuerdo de adopción y deben entrar a revisarlos porque siempre pues existen deficiencias, repito, en cuanto a los acuerdos. Los acuerdos son muy superficiales y no permiten mostrar el trabajo realizado frente a los estudios técnicos. La Secretaría de Planeación está dispuesta a ayudarles a revisar esta documentación, hacerles las recomendaciones pertinentes para que de verdad hagan unos acuerdos que permitan implementar de manera eficiente los planes de ordenamiento territorial. Existen 15 municipios que realmente no han avanzado significativamente y con ellos vamos a tener que trabajar un tema de acompañamiento, nuevamente información a los secretarios de Planeación para que entiendan la dinámica del ordenamiento territorial, se apropien de estos instrumentos, empiecen a revisarlos, a mirar sus falencias, cómo deben complementarlos y qué normas deben incorporar. En especial el tema de la gestión del riesgo que es algo que afecta de manera significativa al departamento y estos municipios tenemos que hacer la etapa de alistamiento, la etapa de diagnóstico y posteriormente la formulación. Esto se hace en conjunto con el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Minas y Energía, Servicio Geológico Colombiano que en estos momentos está haciendo los estudios detallados a escala 1.25 mil en cuanto a las amenazas y riesgos en el departamento norte de Santander y es una oportunidad para que los municipios ahorren recursos en cuanto a estos estudios técnicos. También hacemos una entrega de información secundaria para que no haya una contratación de intermediación para la obtención de información que tienen las entidades oficiales, las bases de datos del IGAD, porque existe una norma que permite el intercambio de información entre entidades del Estado de manera gratuita. También vamos a acompañar a los municipios en los funcionamientos de las comisiones regionales, las comisiones municipales de ordenamiento territorial para que aquí se traten con los actores del territorio, el desarrollo del municipio y pues cómo va la implementación del ordenamiento territorial. Con esto pues termino el tema de ordenamiento territorial a grandes rasgos, es bastante complejo, abarca digamos toda la temática de desarrollo municipio, el sistema de servicios públicos, el sistema de equipamientos, patrimonio histórico y cultural, los servicios de educación, salud, recreación y deporte, todo lo que tiene que ver pero con lo físico del territorio, la ocupación del suelo. Ahora también estamos trabajando como Secretaría Técnica en su Comité de Sistemas de Información de Víctimas del Conflicto Armado, donde hemos podido articular desde los tres niveles nacional, departamental y municipal la consolidación de un sistema de información para la reparación integral a las víctimas, donde podamos medir de manera efectiva el goce de derechos que tienen las víctimas. Y para esto pues se desarrollan cuatro temas importantes que son para poderlo dinamizar. Primero los espacios formales, los municipios deben hacer tres sesiones al año de los subcomités municipales de sistemas de información. Estos subcomités se derivan del Comité Territorial Municipal de Justicia Transicional. En esos comités municipales pues abordan todos los temas de planes operativos de sistemas de información y el manejo de las bases de datos que deben desarrollar y todos los, digamos, acuerdos de intercambio de información que tengan que hacer para poder establecer la política pública de víctimas y poder llegar a darles el cumplimiento de sus derechos. Los municipios, cerca de 25 municipios ya dejaron sus planes operativos de sistemas de información elaborados y a las nuevas administraciones les corresponde la implementación de estos planes operativos. ¿Qué contienen estos planes operativos? Los acuerdos de intercambio de información que deben hacer de manera permanente, el recurso tecnológico y humano que se requiere, el tema de caracterización y la seguridad de la información, debido a que estamos manejando información confidencial, que no tenga ataques, que no haya pérdida y que la información sea confiable. Los municipios a 31 de diciembre logran avanzar en el proceso de caracterización de las víctimas para saber qué necesidades tiene cada víctima por hecho victimizante. En razón a esta caracterización, los municipios deben trabajar posteriormente en atender esas necesidades identificadas en la caracterización y por eso deben llevarse unas bases de datos de atención, que son las bases de datos de ayuda humanitaria, programas sociales y auxilio funerario. A la fecha los municipios deben entregarle a ustedes las bases de datos 2018 y 2019, que es cuando ya se empezó el proceso en forma y de estas bases de datos tienen que ser entregadas a la Secretaría de Planeación Departamental para poder alimentar el sistema de información de víctimas. Pues ofrecerles toda la colaboración desde la Secretaría de Planeación, también en la elaboración de los planes de desarrollo municipal. Mi nombre es Nacio Mayra Buitrago Borges, estoy en el área de planificación e información territorial y mi correo electrónico, si ustedes lo quieren apuntar, nancy.witrago.nortedesantander.gob.com. Gracias por su atención. Enseguida para tratar el tema de fortalecimiento de las finanzas territoriales, nos acompaña la doctora Ana Monroy, que les va a hablar sobre el tema. ¿Se prepara el doctor Arnulfo? Buenos días, un saludo especial al gobernador electo, a los alcaldes, alcaldesas, diputados. Anita es una gran funcionaria de la Secretaría de Planeación y además va a ser de mucho apoyo para cada uno de ustedes. Es que quiero aprovechar este momento para hacer entrega a cada uno de ustedes, tanto a los señores alcaldes como a los señores diputados, de un emblema que significa mucho para nosotros, es el mapa de Norte de Santander, el territorio de Norte de Santander. Ustedes saben que ese se convirtió en la insignia que nosotros utilizamos desde hace mucho tiempo y queremos que esta insignia los acompañe a ustedes de manera permanente que todos los días, que sea el lazo que nos una de manera permanente en este trabajo que vamos a emprender. Algunos de ustedes nos habían pedido que se las obsequiáramos, entonces las vamos a entregar a los 40 alcaldes y a los señores diputados. Entonces, por favor, Caterine, para que le haga entrega a cada uno de los alcaldes, alcaldesas y a los señores diputados de la insignia del mapa de Norte de Santander. Que de una vez se lo… Venga, doctor Carlos Serrano, para ahora. Gracias. 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 Bueno, gracias, gobernador electo, doctor Silvano Serrano. Bueno, mis compañeras que me antecedieron, dieron todos los procesos como tal de la Secretaría de Planeación, yo lidero todo el tema del seguimiento de la inversión municipal. Es un tema álgido, es un tema donde a ustedes los evalúan anualmente, tanto en su desempeño municipal como en el desempeño fiscal. Cuando salen publicados allá por el Departamento Nacional Nacional de Planeación, los resultados, dicen que quedó de 40 y el alcalde que quedó de 40 pues le toca como esconderte en esos momentos porque le dan fuerte y le dan duro. Entonces, en esos procesos nosotros realizamos el acompañamiento. Ustedes inician con qué, señores, señores alcaldes y alcaldesas, inician con un presupuesto 2020, ¿cierto?, que le dejaron las actuales administraciones. Un plan financiero, un marco fiscal de mediano plazo 2020, 2029, un plan operativo anual de inversión, el famoso FOAI, donde están contemplados los proyectos que le dejaron a ustedes proyectados. Y, obviamente, su programa de gobierno. Esa es la base que ustedes inician para articular el plan de desarrollo 2020-2023. Y es ahí donde nosotros, como Secretaría de Planeación, entramos a hacer ese proceso de acompañamiento donde ustedes deben reportar en diferentes plataformas de orden nacional y de orden departamental, donde le evaluamos a ustedes la viabilidad fiscal. Nosotros anualmente producimos un documento de los 40 municipios, donde en cumplimiento a la Ley 617 del 2000, le evaluamos el indicador de gasto de funcionamiento. Los municipios del Departamento Norte de Santander, hay 36 municipios de categoría sexta, tres de categoría cuarta, que son los Patios, Villarrosario, Caña y Cúcuta, que es categoría 1 especial. Entonces, en ese sentido se hace la evaluación con los criterios establecidos por la Ley 617. Ese indicador que nosotros mandamos al Departamento Nacional de Planeación es uno de los seis indicadores que le evalúa a ustedes el desempeño fiscal. Porque es importante tener en cuenta y que ustedes tengan de acuerdo a su ejecución de los gastos de funcionamiento, a las inversiones que ustedes anualmente proyecten, porque ustedes van a recibir unos recursos adicionales por eficiencia fiscal y por eficiencia administrativa. Entonces, ese indicador de Ley 617, ustedes reciben, y municipios pequeños que reciban 300, 400 millones adicionales, son recursos para inversión y para mejorar la calidad de vida. En ese acompañamiento que se inició desde la vigencia 2016, 2019, tuvimos resultados importantes con ese acompañamiento a las Secretarías de Hacienda, a las Tesorerías de los Municipios, a las Secretarías de Planeación, en esa articulación de todos esos instrumentos, porque tuvieron recursos por más de 103 mil millones de pesos, los alcaldes, los mandatarios salientes. Entonces, son recursos adicionales que son importantes para ustedes. ¿Qué les recomendamos ahorita, señores alcaldes? Ustedes, los mandatarios salientes, deben entregarle a ustedes, ya reportado en plataforma CIE, que evalúa el cumplimiento del plan de desarrollo, ya noten muy bien, porque ese reporte se vence el 31 de diciembre del 2019, y ustedes no van a poder hacer ese reporte. Y de ahí depende la medición que se le haga en la vigencia 2019, y obviamente los recursos que a ustedes le vayan a transferir para las demás vigencias. Entonces, deben entregarle en plataforma CIE, el cumplimiento, el reporte de las metas programadas y ejecutadas en la vigencia 2019. Deben solicitarle una certificación a cada mandatario saliente que cumplió con ese reporte, porque ustedes no lo van a hacer. El 31 de diciembre la plataforma se cerrará, y por consiguiente ustedes no pueden hacer ese reporte. Entonces, los invito para que tengan en cuenta eso, y ahí es en cumplimiento a la circular 14-4 del Departamento Nacional de Planeación y 15-4. Cualquier inquietud, cualquier información, nosotros tenemos, estamos en ese proceso de estar articulando todos los presupuestos 2020, tenemos información de toda la evaluación del 2016 al 2019, que les sirve de base a ustedes para condensar. Mi correo electrónico es a.monroy.nortedesantander.go.com. Y muchas gracias por su atención.